Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 8 de junio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m. damos inicio a la sesión penaria ordinaria número 055. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva, Sara Ricón y Juan Pablo Botoya, para nuestro invitado el día de hoy, la doctora Blanca Lina Chereri, directora de la institución universitaria de Milagro, a todas las opciones que la compañía de día de hoy, a la señora Joan Chóvez, también nos dio muy gracias a las concejales que hacen presencia el día de hoy, a las personas de las barras, para ellos, como señor Ángel Santa María, las personas que se encuentran conectadas por redes sociales y a la comunidad en general. Hoy rápidamente les voy a hablar del ñeque, hay al escondiaca y el chantamaría. Particular especializada recientemente en el salado, algunos dirán que parece una ardilla, otros crean que es un conejo o tal vez hagan quien sepa que es un animal que se llama ñeque o guantía. Se trata de una especie roedora, es decir, del grupo de los ratones y de las ardillas que consumen principalmente semillas y frutos. En el municipio se ha registrado su presencia en el denominado corredor del tibillo localizado por el escobero y la vereda El Vallejo, el vallano, contemplado dentro de las estrategias del sistema local de áreas protegidas sin ámbito. El ñeque es una especie desplegada por los pumas y grillos, ambos existentes en los bosques en milareños. Es fundamental que la gente no piense que es una especie que debemos cazar, sino conservar porque hay peligros importantes en el sistema. Uno de los atropellamientos es el atropellamiento y uno de las personas que están habitando muy cerca del bosque. Se recomienda que siempre los bosques, que sean conscientes de los animales, que ellos tienen sus hábitos y que como los humanos no podemos acabar con todo lo que se mueran. Señora secretaria, condenamos por favor con el cuerpo. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Este es entonces el resumen de un proceso que duró alrededor de dos años. Un proceso de evaluación que minas a la acreditación institucional. Que es el que aquí a continuación ustedes ven en pantalla es la metodología de trabajo que la institución universitaria en ligada tiene para el desarrollo de los procesos de acreditaciones institucionales 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 Quiero decirles que la acreditación institucional es un proceso de tránsito voluntario. Por lo tanto, su primer paso está en la declaratoria de una decisión institucional y de todo el equipo de trabajo que hace parte de él sobre el proceso de acreditación. Y allí parte entonces un proceso de conformación de equipos de trabajo que luego se centra específicamente en esta acción y es en el establecimiento de un documento de autoevaluación con unidas a demostrar que la institución cumple cada unidad con los factores que el Consejo Nacional de Acreditación dispone. Cuando nosotros iniciamos el proceso, en ese entonces nos ha aplicado la normativa del acuerdos sesos de los 13 de 2014. Por lo tanto, los factores que la institución universitaria en ligada tuvo que dar evidencia fueron 12, entre ellos misión P y P, estudiantes. Allí en estudiantes específicamente demostrar la cantidad de estudiantes que en el tiempo hemos tenido y la calidad que tenemos de estudiantes en los procesos de formación. También el factor de profesores. Aquí es específicamente demostrar cómo hemos mejorado efectivamente en la relación estudiante-docente. Como ustedes bien lo venían de hacer, pues tenemos una relación de estudiantes-docente de 1 por 37. Una acción que dentro de la autoevaluación y con miras a las mejoras entra al plan de mejoramiento porque es uno de los elementos que más inversión se deben realizar en las instituciones porque ese punto clave, uno de los grandes puntos, digamos que si pudiéramos hablar de puntos claves del Consejo Nacional de Acreditación para acreditar un programa, son la relación estudiante-docente, que para ellos no existe un ideal, pero de acuerdo a la característica de cada institución, establecen unas técnicas. El segundo tiene que ver con los procesos de investigación, donde allí es específicamente un aumento en la inversión en procesos de investigación que les permita a los equipos, docentes y estudiantes desarrollar proyectos que impacten la región. Aquí no estamos hablando de investigaciones propiamente teóricas, sino investigaciones que lleguen al impacto real. Y el tercero tiene que ver con la visibilidad de la institución con su medio. Y de esa manera entonces está todo el tema de internacionalización a través de la inversión en movilidad, tanto estudiantil como docente. Y una movilidad en doble vía, es decir, movilidad entrante y nosotros tengamos la capacidad de atraer estudiantes de otras instituciones para que cursen cursos de verano en nuestra institución o un semestre académico en nuestra institución y así mismo atraer a docentes para que vengan a nuestra institución y compartan como tal sus saberes. Y de esta manera ese intercambio intercultural beneficie la calidad académica de nuestra institución. El tema de bienestar universitario se convierte en un elemento estratégico y más aún para una institución como nosotros que dentro de nuestra misión declaramos que nos centramos en una formación integral. Por lo tanto, al ser una formación integral, pues el bienestar institucional tiene un papel importante y es donde también la inversión debe estar centrada. Después de los procesos de autoevaluación y después de consolidar ese documento, pues ya lo que viene es una visita de dos pares académicos que evalúan efectivamente si ese documento cumple con los lineamientos que el Consejo Nacional de Aprenditación ha establecido. Nos hacen unas recomendaciones forma y de fondo hacerlos ajustes a ese documento y lo presentamos directamente al Consejo Nacional de Aprenditación. Allí hacen una valoración de ese documento. Si el documento cumple a cabalidad con los requerimientos iniciales, entonces pasa la etapa de completitud y llega entonces una etapa que es la visita de pares académicos por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Que para el caso de la acreditación institucional, normalmente la acreditación de programas son dos, pero para la acreditación institucional son cinco, donde hay participación de pares internacionales, nacionales y expertos financieros para la visita a la institución. En el caso de la institución, esa visita se realizó de manera remota por el tema de pandemia. Ahorita les estaremos comentando un poco sobre esas fechas. De allí sale un informe de pares. Ese informe de pares la institución tiene un tiempo para revisar detalladamente y hacemos un informe por parte de la rectora, donde todo el equipo institucional debe realizar una revisión minuciosa de los hallazgos tanto de carácter positivos como no tan positivos dentro de la visita y realiza un documento consolidado que es el que llamamos informe por parte del rector aparte. Después de ese informe, entonces ya lo que hace el Consejo Nacional de Acreditación es establecer una programación de la ponencia de la acreditación de la institución ante el Consejo Pleno de SNA. En ese momento estamos en ese proceso. ¿Cuánto puede tardar? No hay fechas específicas o tiempos específicos. Muchos nos han dicho, bueno, que cuando tendremos una respuesta a la acreditación lo único que nosotros les podemos decir es que ya debe estar para entrar a SANA para ser evaluada. En SANA se evalúa y se da un concepto. ¿Qué puede ser? De dos maneras. O puede ser un concepto favorable que nos genera una acreditación a través de una resolución del Ministerio de Educación. O el segundo son recomendaciones. Las recomendaciones se realizan teniente oficio y esas recomendaciones, entonces posterior, si en caso tal se reciben recomendaciones, la institución debe implementar un plan de mejoramiento y tiene dos años, o sea, debe esperar dos años para volverse a presentar al proceso de acreditación institucional. Y en caso de ser favorable, pues ya directamente inicia con el proceso de ejecución de todos los compromisos que se solicitaron en el proceso de evaluación. Las etapas entonces que hemos obtido en este momento, el proceso inicia en el año 2018, en el mes de mayo, donde iniciamos con una etapa de diagnóstico, de modelo de aseguramiento, de ponderación de factores y formulación del documento de condiciones. Ya luego de ello, se radica en el mes de agosto de 2019 en esas condiciones iniciales, donde ya la institución estaba preparada a asumir todo el reto de la acreditación institucional y recibe visita y apreciación de condiciones institucionales en el mes de junio del 2020. De allí, entonces, el proceso de consolidación del documento, pues propiamente nosotros lo iniciamos desde mayo del 2019, no esperamos a tener el concepto como tal de condiciones de apreciación por parte del CNA, sino que hicimos un ejercicio que facilitaba adelantar algunos procesos, como, por ejemplo, el tema de las encuestas a los grupos de interés y de valor. Esto nos permitió, entonces, tener el documento consolidado de autoavaluación en el mes de mayo del 2021. Y sometimos ese documento, entonces, como les comentamos, a una evaluación de pares académicos, posteriormente hicimos los ajustes para la acreditación, hicimos en julio del 2021, y tuvimos evaluación externa en noviembre del 2021. Ya los comentarios del rector, que fue el informe como tal después de pares, lo desarrollamos en el mes de febrero del 2022, y así es donde vamos actualmente en ese proceso. Entonces, como les digo, estamos pendientes que seleccionen un ponente por parte de los consejeros, y esta ponencia vaya al consejo y de allí tomen como tal las decisiones. Los resultados producto del informe, sobre estos los que ustedes ven en pantalla, estos son los resultados consolidados en el proceso de evaluación de la institución en el informe de pares. Lo que pueden ver es que el factor mejor valorado es el factor número uno, que es misión y PEI. Resaltando que la institución hizo un ejercicio de resignificación de su PEI, hace muy poco también hizo un ejercicio de actualización de la misión y misión, y demostró, no solamente desde el discurso, sino de la demostración de que esos discursos viven en la institución. El resto de los factores fueron calificados y cumplen alto grado, es el mando uno, que es el tema de visibilidad nacional e internacional, que fue evaluado y cumple aceptablemente. De resto, todos los factores como tal, como ustedes pueden ver, fueron muy bien valorados. Eso no significa que somos perfectos. Eso significa que hemos demostrado en esos factores que tenemos una cultura en la mejora continua, que hemos demostrado en el tiempo una evolución en esos factores. Y ustedes se preguntarán de pronto, ¿por qué ese factor de visibilidad nacional e internacional fue evaluado en un nivel aceptable? Pues bien, primero, porque la institución universitaria, por su carácter público, apenas viene fortaleciendo el tema de la movilidad nacional e internacional, que ahorita les hablaba, que es uno de los factores que hacen los procesos de aplicación. Son procesos muy costosos para instituciones de carácter público, porque la caracterización de nuestros estudiantes son estudiantes de bajos ingresos, que no tienen la posibilidad con otras instituciones de carácter privado para viajar a otros países y otras ciudades a ejercer semestres académicos o cursos de verano. Entonces, las instituciones de carácter público lo que nos toca es hacer estrategias internas que nos ayuden a movilizar a esos estudiantes a nivel internacional. Por eso, la institución ha consolidado como tal una bolsa de internacionalización para los estudiantes, donde les permite a algunos de ellos realizar esa movilidad. pero hay que fortalecerlas. Allí, el tema de la inversión en internacionalización debe fortalecerse muchísimo para poder cumplir estos niveles de estándares que exige el Consejo Nacional de Areditación. Muy bien. Entonces, eso es Areditación Institucional. En ese proceso vamos, estamos todos como equipo de trabajo muy positivos a como tal próximamente recibir una noticia que sea favorable como tal. Y allí nace en ese proceso un plan de mejoramiento. Un plan de mejoramiento que ya se ha aprobado en el Consejo Directivo. Es un plan de mejoramiento que va hasta 2026. Y que el compromiso de la institución que hace con el Consejo de Areditación es que se cumplirá a variar. Ese plan de mejoramiento está estructurado en muchos ejes. En cada uno de los factores nos comprometemos con la mejora de los espacios académicos en el tema de infraestructura, en el tema de dotación de laboratorios. Es uno de los factores que también hay que fortalecer. Internacionalización, bienestar y algunos otros elementos importantes, principalmente en la contratación docente. Pero en una contratación docente de docentes de tiempo completo. Porque como les dije, la relación que nos hace el Consejo Nacional de Areditación es estudiantes por docentes de tiempo completo que tenemos. Respecto a la Areditación de Programas, pues se surte el mismo proceso que Aprendación Institucional. Se cumple el mismo proceso, solo que en la etapa de la conformación del documento de autoevaluación, los factores cambian. ¿Y por qué cambian? Porque aquí la generalidad no es el detalle, no es un importante, sino el detalle de cómo van evolucionando los programas desde que obtienen su registro calificado hasta el momento en que se presentan como tal a los procesos de acreditación institucional. Entre ellos son doce factores también, pero como les digo, difieren a los factores que se presentan de carácter institucional porque toman ya temas principales como son el tema del currículo, que propiamente no se ve a profundidad institucional. Aquí el tema principal es el curricular. Entonces, cómo son los planes de estudio, cómo están conformados y cómo esos planes de estudio se desarrollan efectivamente con su implantado centro. ¿Cómo vamos en acreditación de programas? Les contamos que en ese momento estamos en un proceso de renovación. Recordamos que nosotros ya hemos acreditado alrededor de cuatro programas de seis programas acreditables. Es decir, que contamos con el sesenta y seis por ciento de los programas acreditables acreditados. Eso, como tal, nos dio el aval de iniciar los procesos de acreditación institucional. De esos cuatro programas que tenemos acreditados, tres de ellos los tenemos en proceso de renovación. Psicología, en este momento, se encuentra para ponencia del Consejo Nacional de Acreditación. Ya fue radicado el documento. Estamos, como tal, a la espera. Ese documento fue radicado en octubre del 2021. Contaduría pública, pues hace muy poco, el seis de junio, el informe para renovación fue radicado ante el Consejo Nacional y administración de negocios internacionales. Entonces, está en ese proceso de auto-evaluación y se espera, como tal, también, en junio, generar el proceso de renovación. El otro programa, que es el cuarto, que es ingeniería electrónica, aún no entra en proceso de renovación y se tiene, como tal, acreditación vigente. Nuevos programas que inician procesos de acreditación. Vamos a iniciar procesos con dos, ingeniería informática y derecho. Allí, entonces, hemos realizado con ingeniería informática la renovación y modificación del requisito calificado, que se realizó en el 2021. La verificación de las recomendaciones del CNA, porque, digamos, que ya se tuvo una oportunidad en que este programa se presentó, nos generan unas recomendaciones, recomendaciones que traen a plan de mejoramiento y se le hacen al cliente. Formulación de documentos de condiciones iniciales, que se viene, como tal, consolidando y se espera radicar ese documento de condiciones iniciales en agosto de 2022. En derecho, se tiene un proceso de renovación de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional y ese está desde mayo de 2021. También requisito como dar para iniciar un proceso de acreditación. El tercer tema tiene que ver con condiciones de calidad que hablamos directamente de registro calificado. Aquí me sale una anotación. El tema de acreditación es un proceso voluntario, pero el tema de condiciones de calidad de registro calificado es decir, de carácter obligatorio, porque este es el que nos habilita como institución que puede ofrecer programas separáticos en los niveles de empleado y posgrado. Para ello, entonces, la metodología como tal, entonces, primero, en el nuevo modelo que nos entra en el decreto 1330, nos habla de que las instituciones deben de sustituir un proceso que se llama pre-radicado. Es el pre-radicado que es demostrar bajo las condiciones institucionales que contamos con los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos, curriculares y demás necesarios para operar programas aparte. De esa manera, la institución, entonces, surgió el proceso desde el 3 de agosto del 2020, iniciando con la creación de los equipos de trabajo, y en este momento, pues, vamos en el proceso de que ya recibimos visitas de padres académicos los días 20, 21 y 22 de abril del 2022, y estamos como tal a la espera de que la Sala de Conances revise efectivamente este informe y, pues, nos dé un concepto de este pre-radicado. Este pre-radicado es requisito para que a futuro se puedan renovar registros calificados o se puedan presentar nuevos programas a registro calificado. Y, por último, condiciones de calidad de programas académicos. Entonces, veremos que la institución cuenta con una estructura de, primero desde el diseño de los programas y otro en proceso directamente con el Ministerio de Educación Nacional, donde parte de la decisión de la Facultad y los equipos de trabajo de presentarse a un nuevo programa de registro calificado. Las condiciones de calidad para programas ante el Ministerio de Educación son bajo nueve condiciones de calidad, entre ellos denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de las actividades académicas y procesos formativos, investigación, relación con el sector externo, profesores, medios educativos, infraestructura física y tecnológica. Esas condiciones, al interior, tienen diferentes aspectos que se han de cumplir en las instituciones. Y esos aspectos, si no son de carácter voluntario, o los cumplimos o no nos otorgan el registro calificado. Por eso, el tema del registro calificado cumple, a su vez, un elemento sumamente importante y estratégico para las organizaciones institucionales, porque sin registro calificado, pues no podríamos operar. Les recuerdo que el registro calificado en los programas académicos se tocan por siete años. Y, de acuerdo a la normativa, se debe hacer procesos de renovación con un año antes. Ahora bien, ¿cómo vamos con registros calificados? Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En este momento, entonces, el programa de Derecho tiene radicación ante el SASE, en el mayo 4 de 2021, en la solicitud de renovación de registro calificado, y estamos a la espera que el Ministerio nos otorgueve como tal respuesta. Están tardándose mucho en esta respuesta. Y el viernes, la rectora ha convocado al Ministerio a nuestra institución para conversar sobre estos asuntos. El Programa Técnico Profesional en Tránsito, Transporte y Seguridad FIAR, en este momento está en la formulación de condiciones de calidad para la dedicación, el 20 de julio del 2022, para el tema de renovación de registro calificado. Especialización en cambio resarcible, que es un programa que se presenta como nuevo, ya se tiene el tema de la formulación de condiciones de calidad, y se tiene para aprobación ante el Consejo Directivo en agosto del 2022. La Especialización en Derecho Penal es un nuevo programa que presentará la institución, tiene formuladas condiciones de calidad, y va para mar del Consejo de Facultad en diciembre del 2022. Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias Empresariales, Maestría en Finanzas, será entonces un nuevo programa, está con aprobación para el Consejo Directivo en 2021, y se proyecta radicar al Ministerio en SACES en el 28 de mayo del 2022. Mercadero va para modificación de registro calificado, está en este momento en el proceso de reforma curricular, y va para aprobación al Consejo Académico en agosto del 2022. Maestría en Administración, es un nuevo programa para la Facultad, está con formulación de condiciones de calidad, va a ser un programa que compense con una institución de educación superior internacional, y en este momento va por avance del Consejo de Facultad en julio del 2022. Tecnología en Administración Ambiental, es el segundo programa que la institución diseña bajo la modalidad virtual, va a ser un nuevo programa, está en ese momento en la formulación de condiciones de calidad, y va para avance del Consejo de Facultad en diciembre del 2022. Facultad de Ingeniería, Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información, y Tecnología en Gestión de Redes, se toma la decisión institucional de no hacer renovación de registro calificado. Esa radicación se realiza como tal en junio del 2022, y se establece el Plan de Contingencia con el Ministerio de Educación Nacional. Y Maestría en Ingeniería va a ser un nuevo programa, el cual se encuentra en procesos de condiciones de calidad, y va para avance del Consejo de Facultad en diciembre del 2022. Facultad de Ciencias Sociales, Especialización en Psicología Clínica, es un nuevo programa, en este momento se hace radicación en junio del 2022, y tiene formación por el Consejo de Identidad en noviembre del 2020. Especialización en Psicogerontología, va a ser una modificación en registro calificado, en este momento está en el proceso de erradicación en SACES, porque ya tiene como tal todo el documento de la reforma curricular. Especialización en Desarrollo Organizacional, va a ser un nuevo programa. Formulación en condiciones de calidad se impone en este momento, y se obtuvo en la Valle del Consejo de Facultad en marzo del 2021. Especialización en Intervenciones Sociales, va a ser un nuevo programa. Formulación en condiciones de calidad se impone en el proceso en que actualmente está, y recibe a Valle del Consejo de Facultad en diciembre del 2020. Ese entonces es el informe completo sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, como se ha venido desarrollando en el marco de la acreditación institucional, acreditación del programa, registro calificado, y todo lo que sea calificado referido a condiciones institucionales y condiciones del programa. Bueno, en el caso de la exposición que nos hace Juan Camino, como se lo pedí de forma muy concreta, porque en realidad es un tema que no es muy fácil a veces de abordar, yo creo que lo hiciste muy bien, así espero que lo hayan entendido nuestros honorables concejales. Aquí es importante resaltar que la institución en este periodo dos mil dieciséis, dos mil veintidós, hemos obtenido de dieciocho nuevos registros calificados, entre programas de pregrado, postgrado, en postgrado a nivel de especialización, y con nuestra maestría actual en ciencias sociales, y ya obtuvimos el registro calificado de los programas cien por ciento virtual. Es importante también contarles que ya empezamos a inclusionar en la virtualización de programas. Es un programa de tecnología en gestión y desarrollo de proyectos comunitarios, que incluso la idea es que todos estos líderes comunitarios aprendan cómo es presentar proyectos que mejoren las condiciones de vida de la comunidad. Y entonces no será solamente para la comunidad migradeña, porque la modalidad actual permitirá que lo puedan hacer desde cualquier parte o cualquier rincón del mundo, y eso es lo que también estamos apuntando. Apuntándole también a la digitalización de contenidos de programas actualmente son cien por ciento presenciales, con el fin de tener una modalidad combinada entre presencialidad y virtualización, que también ya lo permite la iniciativa presidente del Ministerial de Diciembre del dos mil veintiuno, en donde hemos estado en acercamientos, y eso es otro tema que vamos a hablar si el ministerio nos cumple ahora el 10 de junio, viernes de junio, que vamos a reunirnos con ellos a petición de la institución para mirar los procesos que tenemos, que nos aceptaron e incluso vienen invitando a otras instituciones a que nos dejáramos acá. Entonces ya dispuestos a si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, señora presidenta, entonces aquí estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. Muy bien. Gracias, señora. Doctora Paula, por favor tener presente al concejal Carlos González Uribe y a Lucas Valeria Pina. Sí, señora. ¿Alguno se va a crecer a hacer alguna intervención? Vamos al uso de la palabra, señor González. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para todos, todos los divertidos, la institución universitaria ha llegado a la doctora. un saludo por todos es indiscutible que el trabajo que se viene realizando es enorme uno va viendo e incluso va escuchando ya con renombre la universidad en distintos aspectos académicos en los que uno pueda estar presente es indiscutible que apelar por la dedicación, es un proyecto muy ambicioso, pero que siento que con todo lo que hoy pudimos haber observado en menor cantidad vamos por un buen camino simplemente me quedan las preguntas en relación a los programas que se están hoy creando y otros que están actualizando sus registros calificados uno, a mi siempre me inquietó y me sigue inquietando la creación del programa de técnico profesional en tránsito, no se como es el nombre completo toda vez que el campo de acción lo veo reducido o no sé si me pueden ampliar un poco el tema de la perspectiva que tiene este programa porque realmente siento que está muy asociado a que el que se gradúa pues se me da haciendo guardia de cáncer y sabemos que el campo de actuar o de acción es bastante limitado pero si, ahí si quisiera mirar es como cuál es el programa mismo de este programa y segundo el programa que no no renueva en registros talentados es porque creo que ahí no 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 me voy a mirar bien el detalle de esa de ese plan de continencia sino también me puedes ampliar un poco ahí al respecto en tercer lugar quisiera como que ya es una recomendación de todo el cariño que tengo en la universidad incluso ayer o antierro recuerdo estaba por aquí presente el desarrollo económico hablándonos del estado de la la situación de ocupación laboral entre nuestros sindicadeños y decía de la necesidad que tiene la secretaría de tener una una profunda comunicación con la universidad todas las que ustedes si tienen un seguimiento riguroso a los ingresados y que eso les puede servir a ellos demasiado para hacer un seguimiento respecto a la educación de nuestros sindicadeños pero en términos eh comunicacionales siento que debemos localizar mucho más ese aspecto de salida de la universidad de que se posicione un poco más en términos metropolitanos eh el aspecto de la internacionalización de la universidad aquí es un aspecto que siempre se ha dicho y que le creo que también sería importante que nos ampliara cómo vamos a a ir fortaleciendo mucho más ese relacionamiento con el mundo que es tan importante la universidad en su lobo tiene precisamente eso eh la construcción de de ese conocimiento que es dado la universidad entonces sería importante también mirar cómo vamos a fortalecer el aspecto que el informe de pares pues nos ha dejado para alcanzar este principio de acreditación por lo demás mi admiración y mi felicitación por lo que viene realizando la universidad muchas gracias señora presidenta ahora le damos a la palabra señor Carlos con los buenos días para la presidenta doctora los vicepresidentes de cariño segundo los colegas concejales la rectora de la institución y a todos los equipos de trabajo y a las personas que nos acompañan todos tengan muy buenos días eh quiero solicitarle a la rectora entidad que nos explique con el tema de gratuidad del estado el tema de los jóvenes cómo quedó cómo está planteado hacia el futuro vemos que los candidatos hoy todos están jugados para educación gratuita y continuar el programa de gratuidad de este presidente y decirles que la universidad es ligada para nosotros los que vivimos en esta zona y para todos ligados creo que el programa de Antioquia y de los pueblos ha sido una bendición yo les contaba colegas cuando llegamos al consejo de ligado hace veinticinco de años ya estamos viejitos en la zona la mina San Rafael nos encontramos un profesional yo los pregunto con mucho orgullo por la universidad de ligado uno tiene participaciones y algunas cargos importantes en el municipio no encontré un amigo de este barco para que estuviera con nosotros eran cargos importantes de los municipios la mayoría eran si acaso normalistas o profesores hoy en la universidad de ligado tenemos contadores tenemos abogados ingenieros tenemos muchos profesionales en estas zonas gracias a la universidad de ligado si no hubieran tomado los políticos de turno la decisión de organizar esta universidad hoy en ligado sería otro tema hoy en ligado sobre sangre en Antioquia por la educación por nuestros jóvenes tenemos la oportunidad yo que quiero rector que le sigamos ayudando desde la doctoría a los jóvenes con las becas ustedes saben que son momentos tan difíciles que nos dejó la pandemia ojalá yo siempre me he sueñado que la universidad de ligado para los en ligado los de afuera se han ido a las seis becas del estado ojalá algún día llegáramos a eso en ligado tiene con que en ligado es un municipio bien manejado no somos ricos sino bien manejado tenemos que llegar el día de mañana a aportar diez, quince mil millones de pesos a la universidad que a las obras se están terminando hay muchas cosas por hacer pero las obras importantes de los municipios se están terminando ya tenemos que mirar es como nos enfocamos un cien por ciento a la educación en el CETI la universidad de ligado de la EO y llevar más yo quiero que la universidad de ligado tenga más más carreras el tema de los profesores que traigan de la de la norma igual hacer su carrera aquí mismo en ligado porque no una medicina el día de mañana pero es que en la universidad como está creciendo ahora con su nuevo bloque y con lo que podemos crecer hacia el futuro se la metamos un cien por ciento me dan las palabras de gratitud con la universidad de ligado con todos los que hacen parte y a los alcaldes del momento que lo pudieron llevar a cabo esta hermosa universidad los felicito y le contó que la gente se interesa y quiere saber sobre la gratitud y cómo va a continuar gracias a nuestro compañero en ligado en la universidad en la universidad la doctora blanca y todo su equipo de trabajo que muy enjuiciosamente están acá todos desde el área de comunicaciones de bienestar de las diferentes decanaturas del área de extensión quiero felicitarlos por ese trabajo en equipo también saludar a nuestros invitados de personería y contraloría yo la verdad aprendí mucho el día de hoy con esa intervención de los dos los amigos el proceso de acreditación institucional es un proceso complejo uno lo veía digamos externamente simplemente la postulación la visita de los pares la revisión de los documentos y una certificación realmente tiene muchos pasos y requiere el movimiento de todo el talento humano de la universidad además requiere la innovación con planes programas y proyectos como los que vimos en tecnología en esquino en nuevas aplicaciones en nuevas carreras ese es un esfuerzo grande que hace la universidad yo quiero destacar desde el proceso algo que me gustó mucho y es esa relación que se va mejorando entre los docentes y los estudiantes esa relación de 37 a 1 ya que el fondo de la universidad es la generación del conocimiento que se da cuando un docente con su experiencia y su conocimiento se la entrega a los estudiantes mientras más estrecha sea esa relación mucho mejor preparados van a salir nuestros profesionales adicionalmente muy contento con las nuevas maestrías que se proyectan ya tenemos muchas personas que están cursando la maestría en ciencias sociales pero que vamos para maestría en finanzas en administración en ingeniería eso me llena pues de alegría quisiera ver pronto también la maestría en derecho sería muy interesante para nuestra universidad porque uno de los fuertes es la preparación de profesionales en el área del derecho yo también celebro la virtualización de programas que nos ha hablado la rectora porque la universidad de Bigado se ha convertido en la universidad de la región especialmente del sur de Antioquia yo quiero contar que yo soy parte de la universidad de Bigado egresado de Derecho egresado de la especialización en contratación estatal y también docente de cada catedra en el área de Derecho Urbanístico y tengo alumnos que son de Valparaíso tengo alumnos que son de Venecia de Fredonia de Amagá entonces la virtualización facilita mucho los procesos porque sabemos que una persona que hace con esfuerzo su carrera pues a veces no es fácil los pasajes el desplazamiento y tener estas opciones virtuales va a permitir todavía que la universidad crezca mucho más muy contento también con el bloque 14 que se está desarrollando ese nuevo bloque que va a permitir crecer realmente hoy es una sesión que lo deja uno con buenos ánimos con buenos ojos de todo lo que está ocurriendo en la universidad felicitar a la rectora y a todo su equipo de trabajo por ese amor con que forman seres humanos y transforman vías no tengo muchas dudas simplemente quería saber cómo va el proceso de la tecnología en desarrollo comunitario esta tecnología que está enfocada en los líderes sociales de nuestro municipio yo creo que Envigado es el municipio con mejor gobernanza del país yo creo que Envigado es un municipio donde el gobernante de turno valora esos líderes sociales esos líderes ambientales esos comités sonales esos presidentes de acción comunal incorporados de las acciones comunales yo creo que acá se hacen políticas públicas con la gente y para la gente y permitirle a nuestros ciudadanos que mejoren sus competencias para esa función social a través de esa tecnología es un gran avance y yo creo que somos pioneros en eso entonces quería profundizar un poco en ese tema muchas gracias señora doctora y muchas gracias señora presidenta le damos el inicio de la palabra a Pablo presidente presidenta presidenta primeros días un saludo muy especial al vicepresidente el amigo mío Juan Pablo Montoya un saludo especial también a todos los compañeros del consejo municipal quiero dar un saludo muy especial a la comunidad IUE la cual hacemos parte de todos los dedicanos que están acompañando los vicerectores también a todos los funcionarios de la universidad de Vigado que crecimos con ellos en este proceso un saludo y en especial a la doctora Blanca Echeverri también nuestra rectora yo no lo deseo solamente quería darle un agradecimiento y una felicitación y decirle que me siento muy orgulloso de ser ingresado de la institución universitaria de Vigado quería invitar a la comunidad de Vigado que conociera muchas personas de nuestro mismo municipio no conocen de producto la universidad de la universidad es una universidad pública 100% pública es importante recalcarle a toda la comunidad la institución universitaria de Vigado es una universidad 100% pública de carácter municipal creada por nuestro municipio a través del consejo municipal para que Jorge Vázquez creo que el santo doctor Bernardo Mora Rubín Maldonado no sé si Gonzalo Mesa que estuvieron presentes en la creación de la institución universitaria de Vigado hay que darles también ese reconocimiento a ellos yo gracias a ellos hoy personas como Pablo Nuestra y muy orgullosamente regresados a la IUE gracias a ustedes a ustedes a ustedes les darles ese reconocimiento porque nos dieron la posibilidad a muchos jóvenes de escasos recursos poder tener un título universitario yo me siento orgulloso y por eso les quiero decir no quería pasar sin decir esas palabras porque en realidad muchas personas como yo salieron de esta universidad nos sentimos muy orgullosos y créanme a la doctora Blanca muchos regresados de la universidad hoy salen a estos cargos tanto públicos como privados eso nos debemos de sentir muy orgullosos muchos regresados de la IUE haciendo promoción de nuestra universidad en grandes empresas en puestos públicos muy representativos a nivel nacional a nivel departamental y a nivel municipal y eso hay que contar sobre la comunidad porque en realidad la comunidad debe saber que esta universidad está formando profesionales idóneos para todas para todas las sociales para todo el tipo de empresa y que esta universidad sigue creciendo hoy hoy es un reto muy grande que usted aprende desde que la rectoría el tema de la dedicación de los programas y de la universidad en alta calidad va en un buen proceso va en un buen camino es un proceso de muchos años la gente cree que es que acreditar una institución se demora cinco años dos años es un tema de tiempo porque eso tiene unos requisitos que tiene que cumplir con la norma se viene cumpliendo con la inclusión de docentes de tiempo completo con los concursos docentes que tengan maestría todos los programas tienen sus requisitos esta clase yo he participado en la acreditación de los programas de mi facultad de la facultad de Ciencias Empresariales yo he participado con el estado he estado en las reuniones he acompañado de la institución universitaria y créanme que es un proceso de tiempo pero va por muy del camino entonces no quería dejar pasar en felicitar este tema de la universidad amo la IUD y de verdad aquí tengo toda la comunidad que venga que conozca la universidad tiene unas buenas instalaciones muy bonitas y lo más bonito es que lo que había acá este sitio hay que recordarle que tuvo una gran empresa estamos hablando en la década de los 50 subo Rosselló lo que llamábamos la clave y mucha gente no conoce la historia de esta institución y hoy se genera hoy se genera un polígono educativo en este sector que lo que decía el compañero Carlosal tiene toda la razón ver que todos estos barrios contigo en la universidad han crecido profesionalmente gracias a esta universidad lo que dice Carlos es cierto muchos de esos jóvenes de los barrios de San Rafael la mina el salado los chiquil han tenido la oportunidad de estudiar la universidad porque es una universidad cien por ciento pública de acceso fácil y se ha tenido la oportunidad de tener aporte por parte de la administración hay un tema que si de pronto nosotros como consejo estamos en la que vamos a trabajar y estamos en esa tarea de regresar nuevamente a las becas con presupuesto participativo nosotros somos muy enfáticos en este tema porque en realidad es un proyecto que hay que reconocer los proyectos que se sacó en la administración del doctor Héctor Rondonio restreco que le agradezco porque muchos jóvenes en esa administración a través de los proyectos de presupuesto participativo con recurso de que las zonas priorizaban muchos jóvenes estudiaron carrera por esa esa política porque se les lucida casi 100% la matrícula con eso en las diferentes personas del municipio entonces es importante como consejo seguir trabajando para que vuelva el programa para que vuelvan esas ayudas y lo más importante se beneficie la universidad con ese recurso porque se beneficia también la universidad les agradezco con muchas felicitaciones y a todos las comunidades y gracias por estar aquí acompañando en la administración un feliz día para todos ser la presión le damos a la palabra a la doctora gracias muy buenos días muy buenos días para todos darle las gracias a la doctora Juliana por el uso de la palabra un saludo especial para todos los concejales y el equipo administrativo de la universidad o de la institución universitaria en Vigado en cabeza de la doctora Blanca un saludo para toda la ciudadanía que nos acompaña hoy tenía una inquietud doctora Blanca y es con relación a lo que el concejal Leo tocaba ahora en su intervención me parece muy muy valioso muy importante cuando él menciona sobre el tema de la ocupación ¿por qué lo digo? porque hace unos días tuvimos acá la discusión el debate la socialización del trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Desarrollo Económico en materia de ocupación laboral y nos preocupaba el tema del desempleo eso es una situación que le preocupa seguramente también a la Universidad de Vigado y a nosotros como concejales del municipio de Vigado en esa en esa conversación en ese debate se planteó la necesidad de darle desarrollo a un tema que me parece en lo personal supremamente importante y es el observatorio no sé doctora Blanca si ustedes tienen dentro de ese proceso de investigación que lo vienen desarrollando veo que el doctor Juan Camilo nos explicaba ahora sobre todos esos avances todo ese tema de investigación que viene desarrollando para alcanzar la acreditación de todos estos programas no sé si dentro de ese trabajo ese desarrollo que vienen ustedes elaborando puede existir ese observatorio y ese trabajo articulado por una secretaría tan importante en nuestro territorio vigaeño como es la Secretaría de Desarrollo Económico el doctor Gabriel Jaime Secretario de Desarrollo Económico nos decía que bueno tener cifras que bueno tener ese acompañamiento técnico para que podamos tomar decisiones importantes a la hora de desarrollar una oferta en aras de darle digamos o ocupar esas necesidades que tiene hoy nuestro campo laboral yo creo que hoy hay que educar para el empleo el doctor Brown Espinosa y la doctora Erika su esposa en reuniones nos han hablado sobre que hay empresas que se vienen aceptando en nuestro territorio vigaeño en materia tecnológica o tecnológica en materia tecnológica y es en todos estos temas de desarrollo de software hoy estas empresas buscan en personal y no lo tenemos capacitado no tenemos jóvenes preparados para ocupar esas plazas laborales entonces doctora Blanca nos queda un reto super importante trabajar de la mano con instituciones como el Cefi como Secretaría de Desarrollo Económico para que juntos podamos desarrollar digamos esa oferta o ese diseño curricular curricular para que nuestros jóvenes se puedan preparar a lo que hoy demanda el mundo tenemos que preparar ciudadanos para el mundo yo creo que ese es el reto ese es el llamado que nos hacen hoy y prepararnos pues para esa necesidad esa demanda que hoy tiene la oferta laboral así apoyar y ayudar un poco para que podamos reducir ese porcentaje de desempleo que hoy aporrea a nuestras familias a nuestras comunidades colombianas entonces me sumo también doctora al reconocimiento a ese trabajo importante que viene desarrollando la institución universitaria vemos como viene avanzando en materia educativa hace poco leía sobre el trabajo que viene haciendo el Congreso de la República en materia de gratuidad la Comisión Cesta doctor Carlos Sosa viene trabajando para que eso sea una política de estar la matrícula cero en estos extractos más bajos como son el 1, 2 y 3 entonces yo pienso que vienen noticias importantes noticias interesantes en materia de gratuidad para darle una cobertura importante no solo a nuestros jóvenes sindicadeños a las familias más vulnerables más necesitadas sino a todos estos estudiantes que necesitan ese apoyo económico para sacar adelante su sueño de educarse de poder contar con un título profesional muchas gracias muchas gracias doctora Blanca por su presencia gracias al doctor Camilo y a todo ese personal administrativo que nos acompaña hoy en esta sesión buenos días buenos días a todos de la doctora la doctora Blanca todo su equipo de trabajo para no mencionar todos y a las personas que nos acompañan en el recinto y en la parte de las redes sociales a mí siempre me ha gustado y las pocas intervenciones que he hecho en estos seis años en el consejo cuando habla de la universidad siempre es pensando en el potencial que tiene el municipio de Bigado al tener una institución universitaria y hemos visto como pues desde su fundación su creación ha crecido no solamente en temas de programas sino también en temas de infraestructura igualmente en cobertura y en programas de gratuidad siempre incluso acá en el consejo se ha hablado de ampliar los programas ampliar los programas atendiendo o no caprichos digamos y emociones personales de cada uno de los concejales o de la ciudadanía o analizando la demanda que existe en el mercado no solamente a nivel municipal sino a nivel metropolitano y a nivel departamental digamos que es el foco o el nicho en el cual la IW digamos a lo que la IW le apunta la IW ya está alcanzando un punto de maduración desde el punto de vista digamos académico por eso los procesos de acreditación no solamente para mantener la sostenibilidad sino para generar digamos que una diferenciación frente a las otras universidades que le permitan estar bien rankeada y lo he mencionado varias veces creo que en una de las intervenciones anteriores el concejal Pablo lo decía o David cuando veíamos a la IW dentro de los rankings que aparecían a nivel nacional y que ya al menos eliminaban y que aparecían por ser referente de los programas ustedes deben tener y pensar digamos y lo hacen porque lo hacen muy bien eso hombre como vemos la IW en los próximos cinco años diez años quince años independientemente de que esté porque igual o podemos estar otro aquí en el consejo como puede estar la señora lectora o los principales directivos de los como la visionamos en los próximos cinco diez quince años como está el mercado del conocimiento y lo que está demandando o demandando los distintos sectores o lo que está demandando nuestra ciudad vemos como el tema industrial digamos que se ha venido de alguna manera marchitando desde el municipio del Picado vemos como se le ha venido dando incluso por el terror de respecto territorial un enfoque a potencializar o terminar de consolidar un tema de una ciudad dormitoria que genera de inmediato el que el Picado pueda tener o pueda llegar a tener un potencial importante en el tema de servicios hoy si a mí me preguntan ¿por qué se identifica la institución universitaria en el Picado? yo diría es una muy buena institución pero yo todavía no tengo claro qué es lo que marca diferencia en la universidad en el Picado o sea tenemos muchos abogados tenemos psicólogos tenemos administradoras tenemos ingenieros estamos dando cobertura tenemos educación gratuita en pregrado tenemos algunos procesos de investigación recuerden que cada universidad termina siendo etiquetada en ningún sentido de la palabra por ser la universidad en el que hombre es ya que hay una universidad en el Picado la facultad referente de derecho derecho ¿qué? si derecho porque es donde mayores egresados hemos puesto en el mercado tenemos buenos abogados que se desempeñan en estos sectores ¿es el referente la facultad de derecho? ¿sí o no? ¿y a qué se le está apuntando para que estemos enfocados alineados a que sea derecho administrativo derecho penal derecho laboral derecho de familia eso se ha pensado o también puede ser una decisión de la misma universidad y decir no a nosotros nos interesa brindar programas de calidad en todas las áreas en las que nos desempeñamos y es una decisión ¿a qué punto voy? porque cuando fui candidato a la alcaldía yo siempre y aquí lo he dicho públicamente soy de aquellos en los que el presupuesto del municipio de Bigado debería tener una transformación total no solamente yo potenzo la educación a través de infraestructura de muchos otros temas el tema de salud el tema social el tema de emprendimiento el tema de alianzas si el Bigado de la situación que está hoy en todos los frentes como lo decía Carlos ahora un municipio que se gana todos los premios enfocar el presupuesto que tiene ese municipio en los temas de educación esta ciudad es una revolución completa no solamente a nivel en Colombia sino a nivel latinoamericano si nosotros pensamos en el potencial de este municipio de esta ciudad con una universidad como la que tiene y también lo decía por ejemplo hacia allá va la idea mía la idea mía no sé cómo lo haga la universidad y se lo he comentado al concejal Pablo acá que conversamos todos los días hombre que el Bigado destinara un presupuesto para crear una unidad estratégica futura de negocio en el tema de desarrollo de nuevas tecnologías de producción y de desarrollo de software y de servicios no solamente a nivel local sino a nivel mundial con socios estratégicos como la universidad y el mismo municipio esto sería una capa completamente distinta incentivar y potenciar personas y talentos ojo de talento como lo que dice Pablo todo va avanzando hombre en la mina en San Ramadero no había profesionales ya los hay la otra pregunta es ¿están vinculados o no? es un otro tema completamente distinto pero ya avanzamos hoy la federación de compañías de software a nivel colombiano están metidos en un problema gigantesco porque no tienen el talento para poder suplir la demanda en el tema de desarrollo de software y ellos mismos están interesados en crear una institución una universidad y estas compañías de software ponen la plata porque no han encontrado en Colombia quien les ayude a poder formar todo el talento que viene en esos temas de nuevas tecnologías sin fronteras sin fronteras que nosotros tenemos la capacidad universidad poniendo los departamentos de investigación los docentes estoy hablando un y que es justamente de ingeniería de sistemas ¿cierto? y pensar en eso no tiene que ser en esta administración que sea en la otra en la entre 10 años cualquiera pero pensar la universidad como socia de un nuevo modelo de negocio que le permita a los ciudadanos formarse capacitarse y que además además de tener desarrollo de ciudadanos puedan tener ingresos alternativos producto de eso y que lo que se haga en el CD la doctora la que puede decir no aquí ni que hemos pensado cómo enfocar no cabe un hermano que el hermano se está equivocado aquí no la línea que está así es esta ¿cierto? así lo veo yo digo ¿qué potencialidad y las líneas que hacen ese tema? pero tiene que haber voluntad si no hay voluntad no hay nada solamente es una reflexión porque la seguir insistiendo insistiendo maquinando maquinando a veces en algún momento primero lograr un mayor presupuesto con la educación y le quita y lo otro con ese presupuesto poder desarrollar todos estos planes y todos estos programas ampliográficos señoras y señores ¿algunas cuestiones de usted para darle un uso de la palabra al delegado de la Contraloría Juan Pablo presidenta presidenta muchas gracias por el uso de la palabra para usted para los honorables concejales para la rectora blanca y los funcionarios que la acompañan de la institución de la institución identidad para las personas que hoy nos siguen por las redes sociales y que han estado atentas a la presentación de esta bella institución yo la verdad cada vez encuentro mayores motivos para sentir orgullosos de la institución de la identidad y el cuidado entonces el proceso de acreditación que ustedes vienen adelantando pues yo creo que en algún momento yo la autoridad financiera de la institución de educación superior conozco lo difícil que es ese proceso lo glorioso y sobre todo la cantidad de documentos que se tiene que construir para poder presentarlo al Ministerio de Educación Nacional entonces felicitarlos porque atreverse a una acreditación institucional es un gran reto pero sobre todo es un éxito para la institución universitaria en el momento que se consolide yo tengo unas preguntas muy concretas y es ¿qué papel juegan las mujeres en los cargos directivos de la institución de la universitaria de Migado? ¿cuántas mujeres pertenecen a esto? ¿de qué manera de estar dando participación y cómo se está fomentando la inclusión dentro de nuestra institución de la universitaria de Migado? en la exposición que usted nos hacía se habló de un desarrollo tecnológico asociado a un sistema de riesgo para cultivos quisiera traerla e invitarla a la institución de la universitaria de Migado a que se aúnen fuerzas con la Secretaría del Medio Ambiente porque hay 150 unidades residenciales que vienen haciendo un trabajo de transformación de residuos orgánicos y qué bueno que la institución de la universitaria de Migado ha sido ese aporte al tema del riesgo de cultivos que también tiene ese aporte a la transformación de residuos orgánicos y poder también influir en este en este sentido hay algo que Migado viene trabajando o ha ido mostrando que es una alternativa interesante para mover la economía en nuestro territorio y es todo el tema de gastronómico qué bueno que los trabajos de grado las tesis de los diferentes estudiantes de administración y afines pues pudieran ayudarnos a potenciar todo este servicio gastronómico y profesional en Migado como un municipio atractivo para que muchos comensales pues lleguen aquí a utilizar nuestros restaurantes y también ahí acompañar a nuestros comerciantes para que tengan mayores ingresos y de ahí pues también ese impacte el presupuesto de nuestro municipio eran esas mis intervenciones muchas gracias nuevamente Presidenta por el uso de la palabra bueno ¿Alguna otra noche más? ahora sí doctor Matarín Carlos que le damos la Contraloría le damos el precio de los panaderos buenos días muchas gracias por el uso de la palabra señora Presidenta un saludo a todos los presentes a las personas que nos ven por redes sociales también quiero mencionar que soy egresado de acá a la universidad muy orgulloso y quisiera pues comentarles a todos dentro de las competencias de la Contraloría Municipal de México el informe de auditoría fiscal de periodo 2021 donde como resultado de la evaluación presupuestal a la ejecución de los ingresos y los gastos por parte de la institución universitaria indicada IUE para la vigencia 2021 se emitió una opinión limpia y sin salvedades como resultado de la evaluación de los estados financieros del año 2021 a la institución universitaria del Estado no se determinaron incorrecciones dando como resultado una opinión limpia y sin salvedades la Contraloría Municipal del Vigado como resultado de las actuaciones adelantadas fenece la cuenta rendida por la institución universitaria del Vigado para la vigencia fiscal 2021 como resultado de la opinión presupuestal limpia y sin salvedades y de la opinión financiera limpia y sin salvedades lo que arrojó una calificación mayor de 100 puntos en la matriz de evaluación fiscal territorial aplicadas a las actuaciones especiales queríamos pues también mencionar esta buena gestión que ha hecho la doctora Blanca en la universidad y que todos lo conocieran igual el informe es público y lo pueden encontrar en la página de la compra de la ley muchas gracias bueno muchísimas gracias y por último quiero decirles una pregunta que tenemos en redes sociales es de cada uno que da buenos días para todos la universidad de Vigado a qué becas va a aportar para los niños esa es una pregunta que nos ha quedado ahora si le damos el uso de la palabra a los que está con el respeto por favor bueno muchas gracias a todos los concejales que intervienen y con esas intervenciones nos dan pie para nosotros a los que nos informen que de verdad es súper importante que ustedes conozcan toda la comunidad también lo conozco voy a tratar de darles toda esta discusión que tengo en mi equipo de trabajo también que me puede ayudar uno trata de manejar todos los temas pero a veces no lo sabemos todo o se me puede pasar o se me puede olvidar alguna cosa entonces en el programa de tránsito transporte y seguridad le cuento que inicialmente cuando nos propusieron a hacer este programa debido a la necesidad que había de la capacitación de los agentes de tránsito efectivamente así nació el programa porque para ellos en los concursos de la Comisión Nacional de Servicios Civil debían tener ya una cualificación de técnicos entonces la mayoría de ellos y no la tenía nos dimos a la tarea de la creación de este programa y pensamos que iba a ser un programa transitorio y así no lo conseguí cuando me lo proporcionan y acepté hacerlo efectivamente la figura del contrato de prestación de servicios que es algo nuevo porque si ustedes no se esto conocían todos los agentes de tránsito tenían que ser mediante la creación del cargo y la distribución directa con la entidad esto amplía el espectro también de la prestación de ese servicio aparte de que ya pueden ser administrativos no tienen que estar en cámara prestando servicio en las calles sino que también lo pueden hacer desde las oficinas porque ellos ya tienen también una carga adicional y es la implementación de los planes de seguridad vía tienen que ir más allá de lo que es impartir comparendos o lo que es la movilidad en tránsito sino que también tienen que ver la situación de proyectos y planes de seguridad vía uno incluso hace poco nos visitó la directora de la área de transporte de Antioquia donde tienen la necesidad de capacitar como técnicos a todos los que prestan este servicio en las municipalidades y no lo tienen entonces en Colombia solamente hay dos instituciones de educación superior que tienen este programa una en Boca y nosotros una en Boca o sea que nos convertimos en un referente frente a este este programa pero no solamente son para ser agentes de tránsito porque las empresas que tienen flotas de transporte y las empresas de conducción vial ya también se les está exigiendo que tengan la formación en técnicos de al menos de tránsito de transporte de transporte y de seguridad vial porque las empresas que tienen flotas de transporte inclusive aquí nos están visitando en un municipio cotazana que es de sanación de tránsito y tienen ingresados de nosotros de este programa por las exigencias que tienen ya estas empresas que tienen flotas de transporte entonces miremos que ya se amplía mucho más el aspecto de aplicación que ha venido teniendo acogida entonces continuamos y por eso decidimos renovar el permiso calificado de transporte lo que nos pasó con las dos tecnologías que teníamos en ingeniería la tecnología de gestión de redes y la tecnología de sistemas de información donde el número de inscritos tenía en descenso y para nosotros continuar con un programa de exposición de registro calificado es demostrar que el programa viene en acento entonces se hizo un análisis desde la facultad de Cano Joder con su consejo de facultad y en vez de reformar el programa porque fue alineada como dijo el concejal por don Manuel las nuevas exigencias tecnológicas porque son cosas que están siempre evolucionando desde la facultad decidieron iniciar nuevas tecnologías que conversen con las necesidades actuales que están demandando las empresas y todas esas necesidades de diseñadores de software de analítica de datos todas esas habilidades que desde la facultad están comprometidos a la creación de tecnologías y técnicas que tengan que ver con estas nuevas exigencias y para eso se dan influencias con empresas de embigado y no solo de embigado entre eso está ISOBAC que son empresas que demandan muchas capacidades o competencias en ingresos de diseño de software y que sabemos que no las tenemos no nosotros Colombia y el mundo es que no es una no es solamente una problemática de la IOE ni es una problemática del migado ni es una problemática en el mundial donde incluso desde ahí nos dimos a la tarea y por eso quiero como concatenar las dos intervenciones en este punto de transformar el programa de ingeniería de sistemas también ya no se denomina ingeniería de sistema sino ingeniería informática que le diera también respuesta a esas necesidades de los empresarios y esa transformación que se obtuvo a finales del año pasado la autorización de la renovación de ese registro de ese registro con ingeniería informática en su contenido en su manera curricular tiene mucho más que ver con las necesidades actuales en este aspecto prender a titulación con desarrollo económico nosotros venimos a titularnos con desarrollo económico lo venimos haciendo a través del centro de investigación y consultoría a través del centro de desarrollo empresarial a través de lo que tiene que ver con el ADN de la economía naranja y el departamento computador y a través del departamento computador pero también hemos venido como fortalecimos la bolsa de empleo que la bolsa de empleo que maneja el municipio de Indicado nosotros también la manejamos la manejemos porque nosotros tenemos también el manejo de la bolsa de empleo nacional entonces cómo articular esas bolsas de empleo para que no sean islas y que no se maneje solamente el municipio de Indicado sino que nosotros también desde acá desde la oficina de esos casos también manejemos lo que tiene que ver con esas bolsas de empleo en la parte de internacionalización no es fácil es uno de los factores más costosos para las instituciones de educación superior sin embargo incluso en este año la institución mediante un esfuerzo asignó 380 millones de pesos para los que tienen que ver movilidad movilidad de docentes no investigadores porque por investigación se le asigna otro presupuesto diferente y se creó lo que fue la bolsa de movilidad estudiantil el fondo de movilidad estudiantil se denomina donde este fondo de movilidad estudiantil reglamenta los tres diferentes movilidades movilidades de estancias cortas de estancias medias y estancias largas esos tres fondos esos tres tipos de estancias tienen un subsidio económico por parte de la institución porque los esfuerzos tienen que ser conjuntos porque eso le apunta tanto a la institución como a la estudiante también incluso ya en este momento tenemos varios estudiantes haciendo semestres de intercambio en otras ciudades las tenemos en Italia tenemos en Brasil tenemos en México donde la institución les ha facilitado económicamente la posibilidad de hacer esa movilidad hemos tenido distancias medias también de estudiantes y distancias cortas entonces si se ha venido movilizando con las restricciones financieras que tenemos en estudiantes y el docentes también ha venido teniendo y aumentando la participación con el cuidado de que sean participaciones que se le apunten a los indicadores de la institución y que no se conviertan en turismo académico lo que muchos entiendan en turismo académico y sobre todo aquí ya que está la Contraloría hacer entender al ente de control que esas movilidades no son paseos sino que van encaminados al cumplimiento de esos indicadores definidos por la institución y que apuntan a todos estos procesos de acreditación y de obtención y renovación de registros fabricantes ahí yo creo que más o menos lo hizo el señor consideramos ver a su pregunta tan difícil en los actuales momentos programa matítulo cero programa de fortalecimiento de las instituciones de educación superior ustedes recuerdan todos aquí en el escenario cuando el presidente Iván Duque dio y lanzó la noticia de la actividad en los medios que nos oyó de sorpresa a las instituciones de educación superior y eso que iba a hacer inicialmente cuando empezó en el año 20-21 el programa de matrícula cero iba dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 para editar eso fue lo que sacó y así se lanzó y independiente de donde viva estratos 1, 2 y 3 no importaba la edad no importaba la edad solamente la vulnerabilidad era ese estrato ya para el año 20-21 dentro de las modificaciones que hace el ministerio ya dice sí estratos 1, 2 y 3 pero que tengan menos de 28 años tanto para estudiantes nuevos dentro de la institución como para aquellos que soliciten reingreso o sea si un estudiante se reticó de la institución y solicita un reingreso así ya sea antiguo se considera antiguo si no tiene si tiene más de 28 años no tiene derecho a mantener un trato pero eso les mantiene a los que estaban en el programa o sea a todos los mayores de 28 años de estratos 1, 2 y 3 pero que estaban en el 20-21 20-22 estratos 1, 2 y 3 menores de 28 años otro tema es el requisito que tiene es que no tenga ya un título profesional o sea si ya tiene un título profesional lo excluye en el programa porque la idea es para aquellos que todavía no tienen títulos profesionales entonces si usted me informó que yo tenía un título profesional pero el ministerio si lo sabe lo sacó en el programa que eso fue lo que pasó el año pasado e inclusive a la institución de los 92 que eran posiblemente habían iniciados pero el ministerio dijo no ellos ya son profesionales entonces ¿qué le dice uno a la persona? vea si usted tiene que ser sincero si usted sabía las condiciones donde me hubiera dicho que había tenido un programa entonces paga pero aparte de eso que nos informó el ministerio a finales del año pasado el 28 de diciembre el día de los inocentes donde un comunicado uno dice en vacaciones donde dice miren la institución si tiene derecho a matiz una cero pero tiene un tope y el tope según lo reportado por el número de estudiantes es de 7.636 millones de pesos más o menos si usted supera ese tope o lo que equivale a 1.800 estudiantes que dan por fuera los que superan ese tope inclusive este semestre en el primer semestre del año 2022 que apenas el giro del 80% del valor de la matricula nos hicieron en mayo se imaginan ustedes enero febrero marzo y mayo sin plata nos giraron 5.200 millones de pesos algo así que equivale al 80% de los 7.776 que tenemos derecho porque superamos el tope y en este momento creo que lo estamos superando en 178 estudiantes que todavía no sabemos qué vamos a hacer porque a quienes sacamos del programa una de las recomendaciones que dicen o las sugerencias que hace el ministerio es que sean los nuevos no sé ahí tenemos la respuesta del ministerio y estamos tratando que ahora que vamos a mandar el informe final como reducimos ese número de estudios del ministerio y hacia futuro no sabemos todavía el tope para el segundo semestre de 2022 porque este tope era para el primer semestre de 2022 todavía no nos han dicho cuándo es el tope para el segundo semestre de 2022 no sabemos si va a ser menos si va a ser más entonces en realidad no está clara la política de la actividad del gobierno nacional y para el año 2023 ya no va a ser el factor de vulnerabilidad del estado socioeconómico en este momento es 1, 2 y 3 sino que va a ser la metodología del 64 entonces por lo que entendemos ellos le van a dejar la cadena al nuevo gobierno porque este gobierno todavía no ha reglamentado ni no sé si lo irá a ser cómo sería la aplicación para los nuevos beneficiarios o si los actualmente están también deben cumplir metodología 64 porque podría decir todos los que quieran acceder a la matrícula 0 incluyendo los que ya requieren deben estar en metodología 64 ABC les voy diciendo cualquier cosa porque también somos conscientes de que los fondos del gobierno nacional son muy únicos incluso en este momento la institución tiene dentro de los que están beneficiados con matrículas que ustedes lo venían en el video cerca del 92% de los estudiantes actualmente tenemos 5.078 estudiantes en pregrave o sea hemos aumentado incluso nuestra capacidad de infraestructura ya colapsó colapso quiere decir que ya no podemos recibir más lo que nos obliga que ahora los nuevos inscritos sea el proceso de selección más riguroso y tenemos menos cupos porque como tenemos nuevos programas la implicación de tener nuevos programas es que a medida que aumentan el semestre de formación necesitamos nuevas aulas porque tengo que garantizar el que empezó ahora con decir trabajo social que ya va para el y entonces los semestres después asignar de aula entonces lo que obliga a la institución a tener medios estudiantes nuevos y eso también quiero aprovechar para que ustedes entiendan esas dinámicas o sea si primero ofertábamos 180 cupos para el derecho ya estamos ofertando 120 y lleguemos a 90 y lo mismo con psicología entonces eso es lo que va siendo el programa de matrícula cero ¿qué pasa con el incremento de ventas para los indigadenos? nosotros con el municipio de Lidlado y el alcalde Braudo habíamos aumentado los cupos para el programa de excelencia académica que eran los que estaban en metodología CISB A, B, C y D, U pues para poder abarcar toda la comunidad indigadeña pero como ellos tenían una exigencia de promedio académico y matrícula cero no la tiene y como este programa tenía una incidencia de trabajo social y matrícula cero no la tiene que prefirió el estudiante que hace matrícula cero incluso teníamos doscientos y pico de estudiantes beneficiados y ya estas tenemos catorce entonces que hay que mirar cómo se reestructuran esos programas bienvenidas sean todas las opciones que tengan pero seguimos en el programa Proestampilla donde tenemos 441 estudiantes venimos consagriendo las monitorías que sea otra forma de estimular al estudiante para que obtenga cómo pagar su semestre incluso ya la vamos a reestructurar ante el consejo directivo para que esa monitoría no solamente sea de conocimiento de matrícula sino que también pueda ser para manutención o sea darle un dinero al estudiante para que pueda pagar transporte o pueda pagar sus fotocopias o pueda pagar su vivienda porque sí que muchos vienen y tienen que vivir en el día y frente a programas de salud ojalá pero sabemos que eso es difícil si para los programas que tenemos es difícil pero no imposible pero ya se lo dejaré a futuros lectores que vengan a la descripción con todas esas grandes ideas y estrategias que se tengan porque debe ser un programa de salud miren psicología supuestamente no es un programa de salud pero está escrito en su parte al ministerio de salud y tuvimos que hacer una reforma e inversión en lo que es docencia-servicio porque establece que psicología tiene un factor clínico pero no todos los psicólogos tienen psicología clínica o eso es un enredo que no para dar a lo que está mirando es el de la doctora que está hablando de todo lo que nos habla pero obviamente nada y hemos tenido que conseguir docentes especialistas de clienta para poder que asistan a la docencia-servicio y tener espacios de consultorio psicológico y eso ha encarecido el programa para la institución pero no para la estudiante entonces hacer ahora un programa implica tener una infraestructura y unas condiciones es que la institución en este momento no necesita incapacidad de sufrir si queremos tener unos muy buenos escenarios para poder ese es un programa que uno entendería que no tiene mucho que ver con la vida pero viene lo que es cierto todo eso todos los destinos cierto lo que tiene que ver con eso sobre lo que tiene que ver con la tecnología de desarrollo comunitario preguntaba el concejal Nari Bondoño pues como lo dije ahora ya tuvimos el registro calificado ese registro calificado lo obtuvimos al inicio de este año eso es un programa donde su inversión equivale a más de 1200 millones de pesos en la digitalización de contenidos y aquí yo quiero hacer menos es que es un recurso que no es para recuperar no es que me diga menos ¿cómo va a recuperar esa clave? no porque nosotros lo que tratamos es un servicio social tenemos una función social y lo que queremos es sí capacitar a todos los líderes en lo que tiene que ver con esta gestión y desarrollo de proyectos comunitarios estamos en proceso de inscripción el municipio ya ofrecó 12 ventas para los líderes comunitarios en este momento está en proceso de convocatoria ya firmamos un convenio con ellos para nosotros establecer el interés que fuéramos con instituciones en que operara este programa el punto de equilibrio cuando se presentó este programa ante el ministerio de 60 estudiantes en este momento no hemos alcanzado los 60 estudiantes entonces es un programa nuevo y eso se entiende cuando son programas nuevos a veces se piensa la dilución el mercadeo y por eso ampliamos el proceso de inscripción en este momento todavía continuamos con él esperamos poder comenzar la primera corte el 25 de julio si no tenemos el número de estudiantes pues moveremos las fechas porque como el virtual podremos movernos en esas fechas pero si la tarde al menos tener la primera corte en este año muchas gracias a Pablo pues por ese reconocimiento que nos hacen frente a lo que hablaba el concejal Juan Uribe del observatorio la institución maneja los datos de ocupación y empleabilidad de los regresados a través del observatorio laboral nacional y desde ahí donde tenemos que los 82% de nuestros regresados están laborando y están laborando en lo que es un día o sea que incluso eso ha sido reconocido en los procesos de visita de pares para la acreditación porque los también lo confirman o sea no es que nosotros lo inventemos o lo digamos sino que los observatorios laborales a nivel nacional quien tiene todos los datos y toda la pasabilidad y sentimiento a nuestros regresados pero ya frente a hacer un observatorio municipal eso sí tendría que ser de iniciativa en la institución municipal y nosotros estamos dispuestos a mirar cómo unamos esfuerzos inclusive en el momento de la facultad de ciencias sociales se tiene planeado hacer un observatorio de familia como un proyecto de investigación de nosotros pero queremos que entiendan que eso implica muchos recursos y el municipio yo sé que está interesado en el observatorio municipal pero que apunte a todas las áreas no solamente a una sino que sea una algo muy integral que sea en seguridad que sea en salud que sea en todo educación el desarrollo económico de empleo todo eso para que en realidad valga la pena consejero la institución hizo efectivamente incluso dentro de este proceso de acreditación un ejercicio de perspectiva el ejercicio de perspectiva donde tuvimos el acompañamiento de dos docentes expertos en este tema con la participación de toda la parte administrativa y docente y visionamos la financiera y se hizo en cinco temáticas y es cómo vamos a ser visibles cómo vamos a estar en la parte de innovación cómo vamos a impactar región cómo vamos a ser en la parte organizacional y a nivel mundial y ahí se establecieron las estrategias y eso podrá consignado en el proyecto educativo institucional que fue aprobado por el consejo directivo en diciembre de 2020 que es el último que tenemos y ese será el punto de partir esa será la ruta que deberá seguir quien esté aquí armando yo que les venga porque no lo sucede pero lo que se quiere es que sigan una línea donde la institución en realidad vaya fortaleciéndose y vaya generando hacia donde quiere ir y en donde quiere presentar pero yo quisiera decirme que en este proceso y en este ejercicio de apreciación lo que se ha demostrado con la visita de pares es que lo que hace visible y lo que diferencia la institución de muchas instituciones es que somos un proyecto social que transforma vidas independiente de la línea de énfasis de los programas todos nuestros programas tienen una línea énfasis que lo diferencia de otros programas con la misma denominación de otras instituciones de educación superior por decir algo aquí en derechos que usted lo mencionaba las líneas de énfasis están muy enfocadas en el derecho público y así ha sido reconocido nuestro programa de derechos por eso muchas de las especializaciones que nosotros tenemos están enfocadas en el área pública y cada programa tiene su línea de énfasis cada programa tiene su línea de énfasis pero nos hemos hecho porque cuando acogemos al estudiante y es lo que ellos han presentado de aquí yo lo hablo con emoción cuando un par me dice presentamos a la institución cuando acoge a un muchacho un chico una chica que egresa de una institución no le importa mucho el nivel académico como el que llegue porque aquí lo acompaña desde los diferentes consultorios y laboratorios y le fortalece las capacidades y ese estudiante contiene su título y eso es transformar vivos porque no es solamente la de la estudiante sino la de su familia y tener en Colombia que es un país con tan pocas oportunidades para el acceso a la educación superior porque no solamente son las barreras financieras sino que son esas brechas en la educación primaria y básica con la que llega el estudiante a una institución de educación superior la que le imposibiliza un periodo porque puede que se tenga la plata para pagar yo le doy matriculación pero cuando llega acá se encuentra que no tiene las competencias necesarias para poder hacer su trabajo y lo que hacemos desde acá es acompañarlo gratuitamente le damos desde el consultorio matemático acompañamiento el laboratorio de la realidad lectura y estructura acompañamiento desde la parte psicológica y psicosocial acompañamiento entonces lo que nosotros queremos que nos distingua de cualquier institución es eso independiente del número y la calidad del programa pero es que somos transformadores de vidas somos un proyecto social y así nos lo han van a dar los informes que hacen los padres y cuando yo lo revan me emociono porque es que eso es lo que nos debe importar como institución de educación superior eso es lo que estamos haciendo y yo creo que la institución lo está haciendo muy bien y nos dimos a la tarea de que todos esos estudiantes que terminaron su proceso académico y no lo habían logrado no habían logrado graduarse por cualquier inconveniente en ese momento hemos aumentado la tasa de graduación porque no es solamente que terminen las materias es que tenga quito y es que venimos trabajando y lo estamos trabajando frente al papel de las mujeres en cargos directivos mire con el norma un parmón nosotros tenemos particular los niveles de cargos directivos según la norma los directivos del primer nivel nosotros en los directivos del primer nivel tenemos cinco cargos la doctora secretaria general dos directores y dos directores y ahí somos dos mujeres la cabeza de la casa y la directora de extensión proyección social extensión y en los otros cargos directivos que son las jefaturas tenemos treinta y cinco cargos directivos de los cuales diecinueve son mujeres y dieciséis son hombres yo quiero también tenemos más mujeres pero ambos aportamos tanto al desarrollo institucional hombres o mujeres aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso no nos tiene que haber una ley para que diga que la mujer aporta al crecimiento y desarrollo de una actividad o que obliga que una ley obliga que nos tienen que contratar por ser mujeres no yo digo que nos deben contactar por nuestras capacidades conocimientos y propuestas pero no por una ley pero bueno así está y espero dar la respuesta ahí y si más mujeres vienen mujeres al poder como dicen por ahí frente al desarrollo tecnológico nosotros tenemos proyectos con la Secretaría de Medio Ambiente inclusive en este momento tenemos uno que me coloca por acá la directora de extensión y dice que estamos trabajando en equipo el uso de la spin-off en tecnologías agropecuarias que le da uso a las patentes y que Minciencia nos otorgó en este mes un recurso de 44 millones para hacer pruebas pilotos o sea que desde ahí ya venimos trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y obteniendo recursos con Minciencia para poder dar aplicabilidad a esos desarrollos que nacen de proyectos de investigación y bueno frente al nuevo de la astronomía ya le pongo aquí el trabajo a Josh que por allá nos está acompañando dejando la facultad de Ciencias Empresariales para que mire cómo podemos articularnos desde las áreas que los tienen allá inclusive ellos tienen ADE o tienen administración de negocios internacionales desde ¿cómo pueden la administración financiera fortalecer para que este campo de acción del municipio de Enquilado pues obtenga mejores resultados bienvenidas todas esas iniciativas y si tenemos becas para los líderes nosotros tenemos descuento 90 por concepto directivo hasta aprobado un descuento para los que se atifiquen que son líderes comunitarios sobre el 20% de los programas que tenemos porque el programa de pregrado pero el municipio de Enquilado está tratando ventas para 12 de ellos para los que van a hacer esta nueva tecnología y muchas gracias a la contraloría por ese informe que nos da sobre la sanvera que nos hicieron en toda la parte financiera para el año 2021 presidente muchas gracias bueno muchísimas gracias por la respuesta es un placer tenerlos a ustedes y escucharlos y a usted doctora Blanca felicitarla por el buen trabajo que hace en la universidad sabe que la señora agradecemos muchísimo a todos su equipo de trabajo también muchísimas gracias muchísimas gracias también por tu exposición señora secretaria continuemos entonces con el orden del doctor sí señora presidenta lectura de comunicación señora presidenta comunicación y en este día tan especial el coche municipal le desea salud y prosperidad y éxitos para que todos sus sueños y proyectos se hagan realidad feliz cumpleaños al coche Efraín Echeverry Juliana André Álvarez a la sala presidenta Sara Caterina en el con vicepresidenta la primera Juan Pablo Montoya Castañeda vicepresidente segundo y Paula Andrea Tabota secretaria general en Vigado ocho de junio de dos mil veintidós a nuestro concejal Echeverry le deseamos un feliz día un día muchísimo en la paz señora secretaria tercero observaciones y proposiciones señora presidenta ¿algún consejero tiene alguna observación o alguna proposición le damos la palabra a Gonzalo Jesús muchas gracias señora presidenta por permitirnos una palabra a la verdad a usted a la vez directiva y a las personas que estuvieron hoy en la sesión de la institución de la directoría de la previa no simplemente señora presidente es que hoy en la prensa salió que fue totalmente aceptada los diseños efectivos del intercambio vial de Mallorca es que bueno sería que el doctor Sergio Ríos de Edeson nos haga una orientación y socialice con nosotros como que hagan efectivamente dichos planos el otro tema es que los gobiernes después de la sesión invitamos a los que hacen parte la comisión del carrié para que nos reunamos y hablemos al respecto muchas gracias a la presión listo claro que sí se ha la trabida entonces esa es doctor Gonzalo ¿alguno otro consejero tiene una proposición o una observación continuamos secretar entonces señora presidenta de día se va a la sesión a las nueve de la mañana feliz día para todos y para todos feliz día señora presidenta y para todos los días